Ya todos tenemos fe, Dios a cada uno nos dio nuestra porción de fe, pero que sucede, a veces las personas emplean la fe en lo malo, en que ay te me voy a enfermar, ay que eso tan bueno no dan tanto, ay que nada es para siempre, ay que el dinero no va a rendir, que todo está muy caro, entonces que sucede, la gente tiene fe en lo malo y por ende eso va a obtener, tienes fe en que te vas a enfermar, tienes fe en que todas las personas son malas, tienes fe en que todas las personas son chismosas, tienes fe en que no hay amigos, tienes fe en que todos los hombres son malos, son traicioneros, son mentirosos, o tienes fe en que todas las mujeres son perezosas, no sirven, son callejeras, son también traicioneras, porque hay hombres que piensan que todas las mujeres son los traición, que todas las mujeres son malas, entonces que sucede, Dios nos dio a cada uno nuestra porción de fe, pero estamos empleando mal esa fe, y como? con lo que pensamos negativamente, recuerda, no incubar nada negativo en tus pensamientos, porque eso se va a materializar en tu vida, cuando aprendes esto, aprendes a observar tus pensamientos, aprendes a ser muy selectivo con tus pensamientos, acuérdense de la palabra de Dios de Filipenses, que es, no me acuerdo que, que versículo es, pero en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo de, lo que es de buen nombre, en todo lo que es agradable, en todo lo que es perfecto, y es digno, en eso pensa, feliz y bendecido día, para analizar, tienes fe en que te va a suceder algo malo, en que todo lo que te pasa es malo, o tienes fe en que vas a triunfar, en que Dios es bueno, en que Dios tiene cosas maravillosas para todos sus hijos, en que podemos ser prósperos, podemos ser felices, podemos tener salud ilimitada, abundancia ilimitada, belleza ilimitada, en que tienes fe, y yo continúo aquí, estoy deshiervando el patio, estoy deshiervando el patio, estoy organizando ahorita, voy a lavar esta materita que está súper sucia, feliz y hueso ahí, Gracias.